Baja, baila Mira que sería un pecado Si por siempre nos dejáramos Ya que entre los dos queda unido nuestro amor Y por cosas sin razón destruiremos este amor Empecemos otra vez y olvidemos el ayer Para ti y para mí sería horrible una separación Y al menos yo nunca podré vivir sin ti Y tú también jamás podrás vivir sin ti Luchamos juntos por lograrnos este amor De aquella gente que siempre nos envidió Ni separarnos por motivos que no hay Recapacita que en mi lecho hay un lugar Sigamos juntos conjugando el verbo amar Dame tu mano y continuemos siempre juntos Hasta que una llamada nos separe Mira que sería un pecado Si por siempre nos dejáramos Ya que entre los dos queda unido nuestro amor Y por cosas sin razón destruiremos este amor Empecemos otra vez y olvidemos el ayer Para ti y para mí sería horrible una separación Y al menos yo nunca podré vivir sin ti Y tú también jamás podrás vivir sin ti Luchemos juntos por lograrnos este amor De aquella gente que siempre nos envidió Ni separarnos por motivos que no hay Recapacita que en mi lecho hay un lugar Sigamos juntos conjugando el verbo amar Dame tu mano y continuemos siempre juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!